Desde hace tiempo enamorado, enamorado estoy De un cariñito que es toda mi felicidad Y desde entonces que ya me descanso es mi pensamiento, mi corazón Hay en tus ojos una mirada, un dulce para su mar Ya después de todo en mí, ya más diste ilusión Cuando a tu lado estoy, que feliz me siento Y cada instante, si yo no entro más Cariño de mi vida, cuánto tiempo te he esperado Cuánto tiempo te he soñado, tenerte junto a mí Hoy llegas a mi lado como una bendición Jamás jamás te apartes, tú de mi corazón Cariño de mi vida, cuánto tiempo te he esperado Cuánto tiempo te he soñado, tenerte junto a mí Hoy llegas a mi lado como una bendición No más jamás te apartes, tú de mi corazón Hoy llegas a mi lado como una bendición No más jamás te apartes, tú de mi corazón Me toqué toda mi felicidad y desde entonces brillan mis carteles, mis pensamientos, mi corazón. Hay en tus ojos una mirada tan dulce pasional que ha despertado en mí la más triste ilusión. Cuando a tu lado estoy me perdí, me siento y a cada instante te doy, te doy, te doy, te doy, cariño de mi vida. ¿Cuánto tiempo te he esperado? ¿Cuánto tiempo te he soñado? Tenerte junto a mí. Hoy llegas a mi lado como una bendición, mamás, mamás y amarte al grito de mi corazón, tu vida, cariño de mi vida. ¿Cuánto tiempo te he esperado? ¿Cuánto tiempo te he soñado? Tenerte junto a mí. Hoy llegas a mi lado como una bendición, jamás, jamás te apagaste, tu vida, cariño de mi corazón.